Bueno, sí, justamente ya empezamos con los trabajos de lo que es demolición de la plaza principal, de Sarmiento. Estamos haciendo demolición de todas las veredas perimetrales existentes, las que estaban con lajas, bueno, para luego proceder con todo lo que es la reconstrucción de contrapiso y, bueno, impostura de piso. Y más o menos unos 15 días, semana que viene o la otra, probablemente estaremos arrancando con tareas de albañilería en sí, y precisamente para la parte de construcción. Así que, bueno, sí, ya demos comienzo a lo que es la plaza, luego del cierre del perimetral, ya hemos arrancado con la plaza lo que son las tareas en sí. Juanpi, disculpame sobre el tema, creo que, no sé si te lo pregunté en otra oportunidad, pero vos lo aclaraste en cuanto a lo que se va a hacer en la plaza. ¿Ha habido descontento en la gente? ¿Usted ha recibido reclamo de vecino, digamos, por el tema de la plaza y el dinero que se gasta en la plaza o no? No, nosotros, formalmente, nadie ha presentado ningún tipo de reclamo ni queja, al contrario, por ahí, como todo, hay gente que dice que bien, que bueno que van a renovar, y hay otros que por ahí reniegan y por ahí tienen otra postura, otra visión de cómo destruir el dinero en la obra pública, digamos, que eso es cuestionable, cada cual tiene su criterio, digamos, pero bueno, eso es un punto aparte. Nosotros, formalmente, nadie nos va a presentar ningún tipo de reclamo, digamos, o sea, obviamente que si en las redes he visto cuestiones que por ahí la gente, gente que está a favor, gente que está en contra, pero bueno, eso es normal a lo que refiere a la obra pública, o sea, siempre hay gente que está a favor y gente en contra de determinadas intervenciones que se realizan. ¿Nada oficial? No, oficial nada, nada.